El muro que divide las ciudades de El Paso en Estados Unidos y Ciudad Juárez en México se ve más hermético en estos días por cuenta del coronavirus. Y es que, en medio de la crisis que se venía a venir por la pandemia, los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron el pasado 20 de marzo limitar el cruce fronterizo a razones de fuerza mayor para residentes y ciudadanos estadounidenses. María López es una paramédico que hace parte del control fronterizo y explica la necesidad de tomar medidas en este punto. Nosotros lo que queremos evitar es que la gente infectada venga a Ciudad Juárez y entonces se infecte. Entonces tenemos que hacer como un tipo de filtro para que las personas que tengan algún posible síntoma, canalizarlas y después llevarlas a un centro médico para que se les haga los análisis necesarios para saber si las personas están infectadas o no. Y es que todo hace parte de una estrategia de cuidado. Los países están manejando los controles, evitando que el coronavirus se propague, pero ante la necesidad es difícil dejar la circulación, como lo advirtió Teresita Camargo, residente de los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia. Registra este lunes casi 340 mil casos de coronavirus, mientras que en México las autoridades sanitarias reportan 2.143 casos y 94 fallecidos.